No, me parece que no fue de mis mejores partidos, me atrevo a decir que en toda mi carrera nunca había salido de cambio. Uno muchas veces en la vida o en el fútbol se prepara para vivir este cierto momento, esta cierta etapa y al final cuando no te salen las cosas es normal, que venga el cambio, que por ahí haya tristeza y todo eso. Pero pues me parece que soy un luchador y al final de cuentas esto para mí apenas empieza. No, 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 para nada, la verdad, la relación laboral, aquí no estamos para ser amigos, el fútbol yo creo que los amigos que tenemos son contados, aquí estamos para aprender, para seguir mejorando, para seguir triunfando, al final hablamos ahí tanto con él en lo personal como con el restante del grupo. Ellos saben que la verdad, Rodrigo Folia es un jugador de experiencia, ya tengo 30 años y no es posible que por ahí pueda, si puedes jugar mal, pero que no sea tan, como te puedo decir, tan visto, que en pocos minutos se tenga que sacar el entrenador o cosas así. A seguir mejorando, eso siempre he dicho yo, eso apenas empieza y bueno, la verdad que estoy tranquilo, los primeros días sí andaba triste y todo lo demás, pero al final de cuentas eso es fútbol.